Si estás sintiendo que la desesperación comienza a hacer estragos en tu mente y alma por causa de las deudas, es momento de acercarte con mucha fe a Dios Todopoderoso. Recuerda que su poder es infinito. Oración poderosa para pagar las deudas rápidamente. Dios Todopoderoso, Clemente, amoroso y misericordioso, hoy te suplico desde lo más profundo de mi corazón, de rodillas ante ti, que tengas misericordia de mí para que el dinero llegue a mi vida y de esta manera logre pagar todas mis deudas. Tú que eres un ser omnipresente, comprendes que las deudas me persiguen y el dinero no me alcanza para pagarlas ni para suplir mis necesidades. Amado Dios, me dirijo a ti en medio de algunas dificultades, pero confiado en que mi oración encontrará respuesta. Me encuentro apurado por las deudas y la falta de dinero. Por favor muéstrame el camino para salir adelante y vivir días de más calma y prosperidad. Concédeme la oportunidad de saldar las deudas monetarias pendientes rápidamente, ya que están carcomiendo mi tranquilidad y manchan mi espíritu. Clamo por tu ayuda para librarme de esta necesidad imperante, de ese ruido en mi cabeza que no parece callarse, pues mis acreedores se han comunicado varias veces para que les pague lo que les debo y aún no he podido hacerlo. Te pido, Señor, que intervengas en mi vida e ilumines mi camino y me orientes para poder ganar suficiente dinero y pagar las deudas que no me dejan descansar durante la noche y me mantienen pensativo y preocupado durante el día. Tú conoces, Señor, las personas que me extendieron la mano y me apoyaron con un préstamo. Permíteme no defraudarlos. Bendíceme y no me abandones. No me gusta quedar mal con quienes me han ayudado desinteresadamente prestándome dinero y mi intención ante todo es cumplir mi palabra. Por eso, extiéndeme tu mano y no me dejes solo, en esta dificultad económica que atravieso. Amado Padre, bríndame una solución que esté a mi alcance. Señor Jesús, hoy te entrego cada una de mis cargas para que tú me ayudes a soportarlas y llevarlas. Vengo a ti, porque sé que sin tu ayuda sería imposible lograrlo. Padre, por favor extiéndeme la mano en estos momentos de apuros, pues tú eres el dueño de la felicidad y abundancia. Me encuentro en dificultades económicas que me hacen perder la paciencia y causan mucha frustración en mí. No tengo una buena situación económica. Sin embargo, ¿sabes cuánto me esfuerzo en salir adelante trabajando de manera honrada en todo lo que pueda hacer? Sé mi guía, mi brújula, y mándame señales que sea capaz de entender para encontrar los recursos necesarios, para mejorar mis ingresos, alcanzar la abundancia y tener un poco de calma en mi mente y corazón. Por favor, entrégame la dicha de ser próspero y destierra de mi camino todo rastro de deuda, bancarrota y embargo. Quebranta todo espíritu de miseria, escasez y ruina que ha venido a atormentar mi vida. Las echo fuera y declaro que no tiene efecto alguno en mí y las alejo de igual forma de mi familia. Necesito que seas tú, acompañándome y guiándome. Te suplico me des la sabiduría para saber actuar con inteligencia. Amado Dios, ilumíname para tomar las decisiones correctas, con las que pueda acabar con esta situación de una vez, pues de esto depende mi bienestar y el de la maravillosa familia que tú con tanto amor me concediste. Confío en que has escuchado mi voz y espero tranquilamente todas las bendiciones que tienes preparada para mi familia y mi vida, que la prosperidad toque nuestras finanzas y logremos librarnos de este yugo que nos asfixia y no nos deja caminar con libertad. Te imploro que me bendigas para que encuentre la prosperidad y la abundancia, dejando atrás las deudas y los problemas financieros. Gracias Señor por brindarme tu bendición de prosperidad y bonanza. Hoy sé que mis deudas y preocupaciones encontrarán solución en ti porque quien acude a ti con fe es escuchado y atendido. Te agradezco Padre por escuchar atentamente este clamor porque ahora sé que tú caminas a mi vera y que cada decisión que tome en adelante será guiada por tu inmensa sabiduría, tu bondad y tu mano milagrosa. Me declaro en bendición, próspero y en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén.